Es Avenida Zaragoza y los postes de luz y registros telefónicos están atestados de distintos tipos de anuncios publicitarios. Hace un año, en el mes de marzo, informamos sobre esta situación. Hoy, a un año y dos meses, siguen ofertando servicios y empleo. La lectura del tarot entre hojas de papel o cartulinas. Se ofrecen inmuebles en renta, traspasos de domicilios y atención psicológica. Incluso stickers continúan tapizando estos espacios que, en teoría, son ilegales. Según el Reglamento de Anuncios para el Municipio de Querétaro, y de acuerdo a los artículos 32 y 47 específicamente, está prohibido colocar anuncios publicitarios en las zonas no autorizadas o cuando se utilicen los elementos e instalaciones de la misma, tales como pavimentos, banquetas, guarniciones, postes, unidades de alumbrado, kioscos, bancas, así como basureros, casetas de ventas, registros telefónicos y buzones de correo, además en Marquesinas o todos los del Centro Histórico, pues las multas serán entre 4.149 pesos hasta los 10.374 pesos en el resto del municipio y de 6.224 a 15.561 pesos dentro del Centro Histórico. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.